Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal. En esta ocasión estoy con tu lectura general del amor. Acuario, espero que estés súper bien. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Y espero que te sea de muy buenas noticias, buenos augurios. Tú lo estás viendo, ¿no? Cómo saltaron tus cartas, pues vamos a dejarlas así. Tú quédate con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual. Lo que no, déjalo marchar. Qué cuadro, ¿eh? Y en el caso de que quieras una lectura tuya individual, te dejo por aquí arriba mi número y abajo en la caja de descripción. Así ha quedado esto y así lo voy a dejar. El loco, el seis de oros, el cinco de oros, nueve y la carta de nueve de espadas. Vamos allá. Signo de Acuario. Yo, por lo que estoy viendo, cierta preocupación o cierta cosa que te tenía bastante inquieto y como de repente te llevaba a vivir la más fuerte de las desgracias, desaparece, deja de existir. Este nueve de aires, pues habla de esas situaciones en las que una persona, pues le está dando mucha vuelta a la cabeza, pero ha quedado así, tú lo has visto. Habla del dejar ir. Vale, cierta preocupación se va, desaparece, deja de existir. Porque para algunos quizá aquí no había mucho plan, no había mucho plan ya sea pues a nivel económico, en esta relación, ya sea tu energía o la energía de alguien que hay a tu alrededor, este loco, fíjate como se está escapando con esa cara de susto, se ha tirado de aquí, imagínate si está loco. Es como que se ha dejado llevar por su intuición y bueno, se está escapando como de su misma boda, ¿vale? No había la fuga. Es como que no, de repente como que se dio cuenta de algo y se fue. Algo que le significaba pues un horror, algo que le significaba pues algo que no le gustaba mucho, que digamos, hombre, con esta cara ya te digo yo que no le gustaba para nada. No te. Vale, se ha ido con el corazón roto, o sea que esta es tu energía, hablamos de tu energía. Muchas veces a lo mejor como que no, que no quiero, que no, que no quiero, que no quiero conocer a nadie, que no quiero hacer esto y lo otro, claramente cada uno es libre de querer o de dejar de querer, ¿vale? Clarificando la carta del seis de oros, aquí para algunos tuvisteis que finalizar, que terminar algún asunto que implicaba pues algo de papelio en el que había cierta figura, pues aquí también veo que tomaste una decisión muy tajante. Un cara a cara, o estás a punto de tenerlo, un cara a cara en el que se van a equilibrar las cosas, un cara a cara en el que se va a hablar de manera honesta y a partir de ahí se viene cierto silencio o cierto, no sé, ese silencio, esas comunicaciones ya cortadas, rotas y ya está. Con un cuatro de aires, por lo que estoy viendo, te vuelvo a decir, eliges estar tú solo en esta situación, en tu vida en general, aunque sea por un rato, porque estás bien y en caso de que estés en alguna relación, sino de acuario, que te sientes un mal o solo. Este conjunto de cartas o esta combinación me habla de que una persona estuvo encamada o que vamos a decir que por situaciones, por cosas de la vida, de la salud, ha tenido que reducir un poquito sus actividades, que ya no podía ir al gimnasio por un tiempo, tengo el reposo de 21 días, pero a lo mejor han sido una tarde, no lo sé, pero sí que hay alguien que estuvo un poquito mal de la salud. En fin, para otros, yo veo que cierta situación a ti te ha afectado, hasta Dios no quiera en lo físico, porque hay gente, por ejemplo, que cuando no está muy bien, le da tanta vuelta a la cabeza, le empieza a doler la cabeza y entonces pues claramente tienes que reducir tus actividades, no vas a poder, al menos esos dolores que yo me pienso y Dios que no lo conozca nadie. En fin, con un 5 de oros, un 5 de oros, fíjate, aquí estamos hablando de dejar atrás, dejar atrás esta situación en la que a lo mejor has estado viviendo cierta autoestima un poquito bajo, la situación económica como que no estuvo muy bien, estabas un poquito así inquieto, ansioso acerca de la situación económica, sin de acuerdo, a lo menos sencillamente puedo ir queriendo mejorarlo, a lo mejor estaba muy bien, pero que también queriendo mejorarla porque puedes. Ha habido mucha pérdida a nivel económico, y acuario, yo por lo que estoy viendo, aquí para algunos de vosotros vamos a recordar que el signo opuesto es el signo de Leo, que te quedan las lecturas mucho, signo de acuario, yo por lo que estoy viendo a algunos de vosotros, yo odiame si quieres, pero que no le disteis un buen uso a tus recursos y a las cosas que tenías, o sencillamente que habías visto cosas en una relación que no te gustaban y que decías, bueno, no pasa nada, no pasa nada, que tampoco es eso como... Querías evitar el conflicto, evitar el conflicto y ya está. Aquí como que ha habido mucha prisa a la hora de llegar a formalizar una relación o algo así, entonces claramente viene con sus consecuencias, que es descubrir cosas, no tiene por qué ser nada negativo, pero a lo mejor que esa persona actúa de manera un poquito despistada, en fin, el sol, el 10 de espadas y 3 de espadas. Cuidado con la mente, es signo de acuario, y eso porque, pues claro, como estás viendo, claramente abunda en tu lectura, ya que es tu lectura, pero que mucho cuidado porque está haciendo lo que quiere. La carta del sol, el sol es esa situación, claramente cualquier cosa bajo la influencia del sol, viene con mucha buena fertilidad, viene con una energía bastante buena, que siempre atrae felicidad, alegría, fiestas, celebraciones, claridad, sanación, es un sanar, ¿vale? Un sanar buenísimo, sino de acuario, y espero que os esté llegando a todos, con un 10 de oros, señores, esto, hombre, de un 5 a un 10, enhorabuena. Cosas que tienen que ver con casa, con el hogar, documentos de casa, desde el hogar, quedó así también, aquí se te va, se te va una atadura, se te va una manera de pensar, se te va una, toda la energía que habla de ataduras, ha quedado aniquilada aquí, espero que os aplique a todos, algo que te ha significado, pues una obligación o lo que sea, se está yendo, pero que el miedo persiste, el miedo está ahí, el miedo a que se repita lo mismo, el miedo a que se vuelva a dar lo mismo, el miedo a que me vuelvan a hacer daño, el miedo a que la persona, pues no sé, que vuelva a actuar de esta manera, un poquito loca, y que nos vuelva a meter en este verenjenal, dejas atrás una situación de sufrimiento, una situación de mucho pensamiento, una situación de estarte ahogando, en tu mismo pensamiento, de tanto R que R, vale, por lo tanto, a lo mejor eres la típica persona, que quiere buscarle claridad a todo, entonces, pues muchas veces ya te digo, no buscamos ninguna claridad, lo que hacemos es enredarnos con el conflicto por días, por no decir por más, mira, aquí para otros de vosotros, yo te digo, en el caso de que estés en una relación, la situación económica ha ido a pique, de repente, de golpe, han habido muchos gastos, y pocos ingresos, o eso ha ido bajando, te has preocupado demasiado, pero le viste el porqué, es como que diste con la clave, y ahora vives a base, a base de esa claridad, de esa claridad, de estar viendo como en mi casa, hay una buena energía, en mí no hay nada quizá, o sencillamente las cosas se vuelven a recuperar, se vuelven, vuelven a ir hacia adelante, claramente, pues sí, es una energía bastante buena, pero lo que pasaste, no, no te lo hará olvidar, nada, ni una vuelta, ni una, nada, bueno, unas vacaciones, en un yate, quizás sí, vale, pero de momento, con esto que tenemos, la verdad es que bastante difícil, vale, una espinita clavada, signo de acuario, te vuelvo a decir, que aquí hay situaciones, yo te digo lo que veo, situaciones que tienen que ver con tu pareja, para muchos, con tu pareja, actúa en el caso de que tengas una, situaciones que tienen que ver con alguien de su familia, que quiso fastidiar esta relación, o con su ex, quiso fastidiar esta relación, o vamos a decir hace mucho tiempo, vamos a decir que hace mucho tiempo, vamos a poner un ejemplo loco, que tenías una vecina que está un poquito así, que te hizo algo para que te cases, que te ajuntes con su hija, con su hijo, tú pasas olímpicamente de esa chica, vamos a poner el ejemplo de que es una chica, no te gusta, pues no, ya está, por mucho que te ha hecho, no te ha llamado la atención, pero que tenías ahí algo que te decía, tirín, 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 aquí pasa algo, tú sigues con tu vida, sigues hacia adelante, todo está súper bien, pero relación que tienes, relación que te significa una ruina, relación que tienes, relación que termina, relación que tienes, relación en la que te engañan, hasta que te quedas con la persona correcta, que dices yo con este hombre o esta mujer, a muerte, sí, pero cómo va a estar la situación, tu vida, su vida, fatal, aquí se está viendo, hay alguien que está ayudando en esta situación, no sé, un curandero, un ángel, un arcángel, no sé, estás rezando, estás haciendo cosas, tienes que ayudarte, tienes que sanar, y claro, estos recuerdos, estas situaciones, este pensar, no se va a borrar de un día a otro, se puede borrar, sí, que tienes que apretar aquí por 21 días, con afirmaciones, subliminales, reavivar y reactivar tu energía positiva, signo de acuario, yo por lo que estoy viendo, la situación está yendo mejor, sí, veo mucho avance, muchísimo avance, que tenías aquí ideas, que tenías aquí cosas, a lo mejor como que tú, signo de acuario, lo estabas viendo todo, o daba la sensación, y te dices, no voy a hablar, no voy a hablar, porque no voy a meter cizaña, quizá, no, no, no voy a meterme, y al final dices, pues sí que me meto, sí que me meto, porque ya estoy, porque lo estás viviendo tú, esta gente que dice, ay la pareja, que haga lo que quiera, no sé qué, no sé qué, que no me meto, hombre sí, porque nos afecta a los dos, ahora si te vas a poner, yo que sé, piercing o lo que seas tu cuerpo, pero, pero, una situación así, y más económica, afecta a toda la casa, aquí, signo de acuario, claramente está, eso de, de fíjate lo que hemos visto, te pesa, te pesa, te pesa, te pesa, porque todavía está, vale, todavía está, entonces yo veo que vais a tener aquí una salida, una quedada, una cita, cosas buenas, cosas hermosas, que vais a estar viviendo, vais a tener, vas a tener una idea brillante, vas a tener una idea brillante, que os va a ir bastante bien, económicamente, y como que va a reforzar, esta relación, o, armonizarla, vale, porque a lo mejor estáis muy bien, pero, cuando hay una situación así densa, hay mucha densidad, mucha densidad en tu energía, la energía de Dios, si Dios, si te estoy haciendo esta lectura, y me empieza a doler, la parte izquierda de la, la, la columna, o sea, todo lo que es la parte izquierda, llegando al hombro, aquí tenéis mucha sobrecarga, el homoplato, eso, vamos a sacarte una carta, el mensaje te dice, da igual la cantidad de gente, que haya conocido, vale, y las cosas que he vivido, no, no hay nadie como tú, nadie se compara contigo, sino de acuario, hay una energía bastante buena, como te he dicho, para la gente que está en relación, yo veo que hay muy buena relación, en el caso de que la relación esté bien, vale, ahora si estáis ya, que pensáis en dejarlo, que yo no veo, al menos en este, en este grupo, pues eso, pues mira, si está roto, está roto, pero esta relación ha quedado muy unida, pero que la han intentado, romper por todos lados, por todos lados, lo económico, papeleo, de salud, Dios no quiera, muchas cosas feas, y aún así sigue, y aún así sigue, vale, yo no digo que el amor, lo va a mejorar todo, mentira cochina, si hay un, vamos a llevarnos bien, y vamos a poder, con esta situación, si claro, pero de hecho, esa conexión, es la que ha causado ciertas cosas, solución, quitar esas cosas, lo que causa esas cosas, buscar su origen, y adiós que se acabó, vale, porque ya te digo, que tenéis aquí una conexión perfecta, vas a conocer a alguien también, para algunos de vosotros, probablemente, de elemento tierra, Virgo Tauro Capri, que esa persona va por lo seguro, te va a enamorar hasta no poder más, y te va a dar un miedo, que vas a flipar, vale, que vas a decir, de nuevo, que si estas cosas, que si, para la gente que no está en ninguna relación, yo veo que, es una energía de compromiso, desde principio ya, o es lo que te van a decir, desde el inicio, vale, es una persona, que a lo mejor ahora mismo, en su vida también, económicamente, está en una, que remonta, en una sanación, pero que va a estar bastante bien, yo veo que esto va a estar muy bien, de verdad, si un acuario, para la gente que considera, o que tú has vivido una situación, un poquito fea, te traicionaron, te engañaron, que te dejaron, no chafardes, en el sentido, no quieras curiosear, porque vas a ver algo, que no te va a gustar, no te va a gustar para nada, no te va a gustar, a lo mejor vas a decir, no, que estos no duran, y de repente descubres, que ya se casaron, no te va a gustar, si te ha resonado en algo, esta lectura, te invito a que le des a like, a que te suscribas, gracias, y hasta la siguiente, chao.